4-0 ha ganado el Barcelona al Betis en el estadio Cannou en una noche en la que un doblete de Luis Suárez un gol también de Leó Messi tras una gran jugada junto con Neymar y un gol en propia puerta de Westerman han significado los tres puntos para un FC Barcelona después de venir, de ganar en Japón el Mundialito de Clubes una primera media hora de partido en la que no ocurría absolutamente nada después en el minuto 30 un Vicandi Garrido, un árbitro del encuentro que se encargaba de inventarse un penalti por completo de Antonio Adán sobre Leo Messi a raíz de ese penalti ya les decimos José Eric Ansar para un FC Barcelona que a partir de entonces fue muy superior pero que hasta ese invento de Vicandi Garrido ni muchísimo menos se le plantó cara ni peligro al Betis en el Cannou de Barcelona que meramente se defendía buen partido de Luis Suárez, buen partido también de Sergio Busquetti en el Betis sobre todo muy buen partido también de su portero de Adán y de Dani Ceballos como decimos la nota destacable del partido, ese penalti pitado que no existía de Vicandi Garrido que falló Neymar y que en el rechace metió Westerman en su propia portería en definitiva victoria del FC Barcelona 4 a 0 sobre el Betis en el Cannou de Barcelona